¡Dos y a los que estás, Cecilio Landa! Antonio, reino, amigo, mi jotincia Tierra, por Chupana, tierra, Santa, Chiba En el caperín, educativa No más de mujeres, sobre todo crecí ¡Seguí la verdad! ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a mí, a ti! ¡Suscríbete a mi flor y te amamos! ¡A vos, a 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 vos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Quién les va a cantar por ese mamón? ¡Oye, sí, señoría! ¡Sí, señoría! ¡Eso! ¡Eso! un marico loco loco y uno fuera de la calle y uno fuera de la calle y uno fuera de la calle guaga el camino, guaga el camino guaga el camino para quererte, para amarte Y nunca, nunca, nunca olvidaste Y nunca, nunca, nunca olvidaste Guate al pandiño, guate al pandiño Guate al pandiño, dime al techo ¡Sigue! Para quererte, para amarte Y nunca, nunca, nunca olvidaste Y nunca, nunca, nunca olvidaste ¡Y nunca, nunca olvidaste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!